Amiquipitos Nos divertimos jugando ahí En el patio y el jardín Regresamos a casa para almorzar Con las manos sucias de tanto jugar Seguro que están sucias Tienes que lavar y lavar, lavar, lavar Y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara ¿Pues que pueda? Lavar y lavar, lavar, lavar Y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara Se me resbala el jabón Se resbala el jabón Con las dos manos sosténlo Cuidadoso debe ser Porque te puedes caer Me caí Tienes que lavar y lavar, lavar, lavar Y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara Las manos sucias Lavar y lavar, lavar, lavar Y lavar, 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 lavarte las manos y la cara Se me resbala el jabón Cuando es hora de almorzar Huele tan bien que no puedo esperar Antes y después de comer Lávate las manos muy, muy bien ¡Ey! Tengo las manos sucias de tanto Tienes que lavar y lavar, 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 lavar Y lavar, 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 lavarte las manos y la cara ¡Pero lo hice! Lavar y lavar, 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 lavar Y lavar, 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 lavarte las manos y la cara Se me resbala el jabón Ponte un poco de jabón Enséñale a tus amigos Muy limpio siempre estarás Un gran ejemplo les darás ¡Estoy tan limpio ahora! Después de jugar Ya es hora de almorzar El sol no brilla más Y la luna alegre está Después nos cepillamos Y besamos a mamá A la cama A cantar canciones con papá A la noche Se Las estrellas Les brillaban Ya es hora de dormir Es tiempo de descansar Y soñarás Con patito y el señor pescadito Juntos volarán Y se divertirán Después de jugar Ya es hora de almorzar El sol no brilla más Y la luna alegre está Después nos cepillamos Y besamos a mamá A la cama A cantar canciones con papá A la noche A la noche Las estrellas Brillaban Ya es hora de dormir Es tiempo de descansar Y soñarás Con patito y el señor pescadito Juntos volarán Y se divertirán Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? En el cielo brillarás Un diamante Un diamante Celestial Celestial Estrellita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? ¿Quién serás? En el cielo Estrellita ¿Dónde estás? ¿Quién serás? Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? En el cielo brillarás Un diamante Celestial Estrellita Estrellita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? ¿Quién serás? El viejo McDonald Tiene una granja Ia, ia, oh Y en esa granja Tiene una vaca Ia, ia, oh Hace mu aquí Hace mu allá Mu aquí Mu allá Hace mu, mu El viejo McDonald Tiene una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tiene una granja Ia, 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 oh Y en esa granja Tiene un pato Ia, ia, oh Hace cuac aquí Hace cuac allá Cuac aquí Cuac allá Hace cuac, cuac El viejo McDonald Tiene una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tiene una granja Ia, ia, oh Y en esa granja Tiene un caballo Ia, ia, oh Hace ney aquí Hace ney allá Ney aquí Ney allá Hace ney, ney El viejo McDonald Tiene una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tiene una granja Ia, ia, oh Y en esa granja Tiene una oveja Ia, ia, oh Hace cuac aquí Hace cuac allá Va aquí Hace cuac allá Hace cuac allá Hace cuac allá El viejo McDonald Tiene una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tiene una granja Ia, ia, oh Y en esa granja Tiene un perro Ia, ia, oh Hace cuac aquí Hace cuac allá Guac aquí Guac allá Hace cuac allá Hace cuac allá El viejo McDonald Tiene una granja Ia, ia, oh Si te sientes muy feliz Aplauda así Si te sientes muy feliz Aplauda así Si te sientes muy feliz Al estar cantando así Si te sientes muy feliz Aplauda así Si te sientes muy feliz Da un pisotón Si te sientes muy feliz Si te sientes muy feliz Grita Grita hey Grita hey Grita hey Si te sientes muy feliz Di ajá Ajá Si te sientes muy feliz Di ajá Ajá Si te sientes muy feliz Al estar cantando así Al estar cantando así Si te sientes muy feliz Si te sientes muy feliz Si te sientes muy feliz Di ajá Ajá Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate Para la vecina Potí potí Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de papagayo Yo yo Mariposita Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate Para la vecina Potí potí Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de papagayo Yo yo Mariposita Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate Para la vecina Potí potí Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de papagayo Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate Para la vecina Potí potí Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de papagayo Yo yo Sol solecito Caliéntame un poquito Por hoy Por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol solecito Caliéntame un poquito Por hoy Por mañana Por toda la semana Sol solecito Caliéntame un poquito Por hoy Por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol solecito En casa tengo un polluelo En casa tengo un polluelo En casa tengo un polluelo El polluelo En casa hay una gallinita La gallinita con el polluelo El polluelo En casa tengo un gallito Y el gallito cor MEME Con una bella Con el polluelo El polluelo En casa tengo un polluelo En casa tengo un polluelito El papito blu blu, el gallito coro con la gallina co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito Y el patito cuac, el papito blu blu, el gallito coro con la gallina co El pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito Y el patito meao, el patito cuac, el papito blu blu, el gallito coro con la gallina co El pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un perrito, en casa tenía un perrito Y el perrito guau, el patito meao, el patito guau, el patito guau, el patito guau, el patito guau, el patito guau Y el pejito coro col, la bella y la co Y el pollo lo pía, y el pollo lo pía, el pollo lo pía, y el pollo lo pía En casa tenía un cabrito, en casa tenía un cabrito Y el cabrito me, y el perrito guau, y el gatito miau, y el patito cuac, y el babito blu blu, y el gallito coro col, la pechinita col, el pollolopía, el pollolopía, el pollolopía, el pollolopía. En casa tengo un corderito, en casa tengo un corderito, y el corderito me, el cabrito me, el perrito guau, y el gatito miau, el patito cuac, y el babito blu blu, el gallito coro col, la gallita col, el pollolopía, el pollolopía, el pollolopía, el pollolopía, el pollolopía. En casa tengo una vaquita, en casa tengo una vaquita Y la vaquita mu, el cordonito me, el cabrito me, el perrito guau El gatito mia, el patito guau, el papito glu glu, el gallito coroco La gallinita con el pollo alopía, el pollo alopía, el pollo alopía En casa tengo un torito, en casa tengo un torito Y el torito mu, la vaquita mu, el cordonito me, el cabrito me El perrito guau, el gatito mia, el patito guau, el patito glu glu El gallinito coroco, la gallinita co El pollo lo pía, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía De repente pasa un camión De repente pasa un camión Y el camión, y el torrito Y la baquita mo, el corderito bi El cabrito me, el perrito guau El gatito miau, el patito cuac El babito glu glu, el gallinito coroco La gallinita co, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Persona la llamaron camarada Tengo una vaca leggera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada Para toda la semana Tolón, tolón Tolón, tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con el rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Qué felices viviremos Cuando vuelvas a mi lado Con sus piesos, con tus besos Vida mía, qué ilusión Tengo una vaca leggera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada Para toda la semana Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso Con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso Con sus piecitos Él aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es del gavilán Él aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es del gavilán Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso Con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso Con sus piecitos Él aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es del gavilán Él aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es del gavilán Pimpón Pimpón es un muñeco Muy guapo Y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón es un muñeco Muy guapo Y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón Pimpón, pimpón, pimpón Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Y cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Prepara la comida Y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Y cuando tienen frío La gallina busca La gallina busca El maíz y el trigo Prepara la comida Y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cantaba la rana Cú, 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 cú Debajo del agua Cú, 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 cú Pasó un caballero Cú, 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 cú Con capa y sombrero Cú, 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 cú Pasó una señora Cú, 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 cú Con traje de cola Cú, 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 cú Pasó un marinero Cú, 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 cú Vendiendo romero Cú, 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 cú Le pide un ramito Cú, 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 cú No le quiso dar Cú, 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 cú Y se echó a llorar Cú, 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 cú Cantaba la rana Cú, 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 cú Debajo del agua Cú, cú, cú Pasó un caballero Cú, cú, cú Con capa y sombrero Cú, cú, cú Pasó una señora Cú, cú, cú Con traje de cola Cú, cú, cú Pasó un marinero Cú, cú, cú Vendiendo romero Cú, cú, cú Le pide un ramito Cú, cú, cú Lo leccio en su hogar Cú, cú, cú Y se echó a llorar Cú, cú, cú Insiguinse araña Trepó la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Insiguinse araña Trepó la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Insiguinse araña Otra vez trepó Insiguinse araña Trepó la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Insiguinse araña Trepó la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Insiguinse araña Otra vez trepó Las horas del autobús Girando van Girando van Girando van Las horas del autobús Girando van Por la ciudad El conductor del bus Y se vayan atrás Vayan atrás Vayan atrás El conductor del bus Y se vayan atrás Por la ciudad Los pasajeros Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los pasajeros Suben y bajan Por la ciudad Los parabrisas Van switch, switch, switch Switch, switch, switch Switch, switch, switch Los parabrisas Van switch, switch, switch Por la ciudad El Jackson del bus suena pip 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 El Jackson del bus suena pip 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 por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 La mamá en el autobús dice sh 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 Clim, 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 clim. El dinero del autobús suena clim, clim, clim por la ciudad. El motor del autobús suena brum, 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 brum. El motor del autobús suena brum, brum, brum por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad, las ruedas del autobús girando van las ruedas del autobús girando van las ruedas del autobús girando van por la ciudad Papá Papi Papá Papi Papapá Papi Papapá Papi Papá Papi Papapá querido Papi Tu eres mi nhất y querido Papi Papá Papi Papá Papi Papapá Papi Papapá Papi Papi Eres mi fuerte y grande héroe Papá Papi Papi Papapá Papi 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 siempre me llevo en mi corazón Nunca me separaré de ti querido papi 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 Tu eres mi único y querido papi 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 Tu eres mi fuerte y grande héroe Papi 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 Siempre te llevo en mi corazón Nunca me separaré de ti querido papi Hey mira ya es verano todos se divertirán Patito y Su están afuera en bicicleta pasearán Su dijo Tomalo y protégete Y le paso un casco Patito dijo Gracias no me pasara nada Siguió andando en la bicicleta Anda en bici cuando quieras pero antes de subir Ponte casco y rodillera siempre antes de partir No seas como el patito y utiliza protección Anda en bici o patineta siempre con gran precaución Hey mira ya es verano todos se divertirán Patito y Juan están afuera en bicicleta pasearán Y Juan dijo Tomalo y protégete Le paso unas rodilleras Patito dijo Gracias no me pasara nada Siguió andando en la patineta Anda en bici cuando quieras pero antes de subir Ponte casco y rodillera siempre antes de partir No seas como el patito y utiliza protección Anda en bici o patineta siempre con gran precaución Anda en bici cuando quieras pero antes de subir Ponte casco y rodillera siempre antes de partir No seas como el patito y utiliza protección Anda en bici o patineta siempre con gran precaución Ahora paseo seguro El señor pescadito por la calle caminaba Pero encontró una lata de basura tirada ¿Recuerdas pescadito que debemos hacer? ¿Lo ponemos en la pared? Lo ponemos en la basura ¡Oh claro! Tirarlo en la basura Eso debemos hacer Todos te aplaudirán Una y otra vez Tirarlo en la basura Eso debemos hacer Todo el mundo aplaudirá Una y otra vez Señor pescadito en el parque jugaba Pero su juguete cayó al suelo y se lo daba ¿Recuerdas pescadito que debemos hacer? ¿Acaso sigo jugando? Lo limpiamos con agua ¡Oh claro! Tirarlo en la basura Eso debemos hacer Todos te aplaudirán Una y otra vez Tirarlo en la basura Eso debemos hacer Todo el mundo aplaudirá Una y otra vez Su y Juan se fueron a pasear En su auto rojo con su mamá De repente el patito apareció Por la calle Él quiso cruzar Justo ahí enfrente a ti Cuando mamá logró frenar El patito subió al auto Y empezó a exclamar Me sentaré al frente El patito no se puso el cinturón Su y Juan le dieron su primer lección Este es nuestro lugar especial para estar sentados Tienes que abrocharte para estar protegido Los buenos chicos siempre se sientan atrás Abrocha tu cinturón para ir a pasear Y si el auto se detiene al frenar No volarás como el patito hacia el cristal Los buenos chicos siempre se sientan atrás Abrocha tu cinturón para ir a pasear Y si el auto se detiene al frenar No volarás como el patito hacia el cristal ¡Auch! 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 De repente el patito apareció Por la calle Él quiso cruzar Justo ahí enfrente a ti Cuando mamá logró frenar El patito subió al auto Y empezó a exclamar Me sentaré al frente El patito no se puso el cinturón Su hijo y Juan le dieron su primer lección Este es nuestro lugar especial para estar sentados Tienes que abrocharte para estar protegido Los buenos chicos siempre se sientan atrás Abrocha tu cinturón para ir a pasear Y si el auto se detiene al frenar ¡Auch! ¡Auch! No volarás como el patito hacia el cristal ¡Auch! Los buenos chicos siempre se sientan atrás Abrocha tu cinturón para ir a pasear Y si el auto se detiene al frenar ¡Auch! No volarás como el patito hacia el cristal ¡Auch! Música Gracias por ver el video.